Me gusta, venga, pues vamos a comenzar con los ingredientes de esos espaguetis que llevan de todo, hidratos, proteínas, de todo. No le falta de nada, plato completito, vamos con ello. Necesitaremos 300 gramos de unos espaguetis ecológicos e integrales de pasta romero. Por otra parte, necesitaremos unos langostinos que ya tenemos ahí peladitos, una hermosura, los cortaremos, de hecho. Por aquí tenemos dos tipos de algas que ya están hidratadas. Son alga wakame, que es esta pequeñita de por aquí, que parece mentira, pero se convierte en todo esto, crece muchísimo. Y luego está el alga kombu. El alga kombu se utiliza mucho para caldos, hay que rehidratarla muy bien y lo hay que cocerla. Pero si se sabe emplear, tiene una textura muy especial y un sabor muy potente, así que lo usaremos con mesura. Cuatro dientecitos de ajo y aquí tenemos un aceite de perejil. Así de fácil y así de simple. Oye, perfecto. Pero, ay, amigos, el resultado va a ser excepcional. Y bueno, muy a la vanguardia. Ya lo creo, hombre, es que las algas es lo que hemos hablado, ¿verdad? Claro. Que parecía que iban a estar ahí con nosotros. ¡Qué dinamismo! Y va a ser una receta muy dinámica. Me giro y ha sido como, ¡ah, soy un ninja! Como Valerio Lazaroff, ahí haciendo zoom sin locos. Claro, hay esos zoom in, zoom out ahí. Sí, 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 una locura. Ya lo creo, un pionero. Bueno, pues en la vaga kombu, lo que hemos hablado, se utiliza mucho en caldos también. Y la hay en sopas, porque tiene un sabor muy intenso. Y fíjate que obviamente al estar deshidratada, pues tiene un aspecto seco, obviamente. Sí, sí, sí. Pero luego adquiere textura gelatinosa, que parece increíble cuando rehidratas, se queda babosilla incluso. Como algunas de las que tenemos ya por aquí. Sí, 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 efectivamente. Sí, 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 similar. Forma de rehidratar. A ver. Vamos a partir, tal que así, que hace ruido crojiente. Es un alga, eso es. Ponemos también el alga wakame, que esta rehidrata muy rápido, pero bueno, las vamos a poner las dos a la par, que no pasa nada. Vale. Y vamos a rehidratarlas con agüita caliente. Ponemos agua caliente y las rehidratamos durante unas tres horas. Vale. Cuando pasen tres horas, lo que hay que hacer es escurrirlas, lavarlas bien y ya tenemos el alga lista. Muy bien, no hace falta agua muy, muy caliente. Ya veo que con esta mismo del grifo. Con la caliente del grifo nos vale perfectamente. Vale. Completamente, muy bien. Esto lo apalcamos por aquí, dejamos rehidratando, que nosotros ya tenemos estas. Que obre el milagro de la hidratación y ya está. Que bueno, rehidratarse, claro que sí. Sí, sí, en general. Sí, sí. ¿Tú eres de beber tu litro y medio de agua que recomiendan o no? ¿De agua, Terfines? Sí, sí. Es una pregunta. De agua es concretamente porque lo otro no es tan sano. No cuenta, ¿no? No cuenta como rehidratación. Vale, pues yo creo que me aproximo bastante. ¿Ah, sí? No te sabría decir con exactitud que es el litro y medio, pero me aproximo mucho. Bueno. Es más, te voy a decir una cosa. O sea, yo me tomo todos los días por la mañana un vaso de agua en ayunas. En ayunas. Pero no templada ni caliente en estas barbaridades que se hacen. Caliente cuando llega el invierno. Sí, 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 sí. O me da un poco hasta de cosica. ¿Te da cosica? Sí, el agua caliente. O el té directamente, pero el agua caliente también, el agua caliente también. Sí, 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 sí. Bueno, oye, es que es todo cultural. En realidad es una cuestión de costumbre. Y entonces me pareció una costumbre curiosa, interesante, sana y dije, vamos a ponerla en práctica. ¿Y notas hidratación extra cuando tomas el agua caliente? Me llama mucho la atención esto porque a mí me cuesta muchísimo beber ese litro y medio de agua. De hecho, tengo que hacer esfuerzos y lo reconozco que no llevo. No, no, que ya alguna vez te digo, bebe agua. Si nadie me ayuda Aitana aquí en el plato y me... Venga, échale un trálico de agua. Sí, súper puto brillo aquí. Sí, es verdad. Sí. Por contrarme como mis cinco piezas y mis diez piezas de fruta también, que ahí tiene mucha agua. Ahí yo pincho en hueso. Vale. Ves, la pieza, si llega media o una al día, pues mira. Bueno, entonces ¿notas los beneficios de beber agua caliente? Pues a ver... Nunca sabes a ciencia cierta, ¿no? Si lo que estás haciendo... Eso es, o esto psicosomático. Es un poco la actitud a veces. Pero bueno, yo creo que para atemperar el cuerpo viene muy bien. O sea, que entras en calorcito, tú que eres friolera, te sientas bien. Efectivamente. Bueno, al final es como una sopa que te ha salido mal. Te ha salido así un poco... Insípida, es una sopa insípida. Es una sopa insípida. Es una sopa, un caldo de nada. Pero bueno, lo de un vaso de agua en ayunas hay muchísima gente que lo recomienda. Médicos por el tema del filtrado de riñón. Sí. Los dermatólogos, porque ayuda también al cuidado de la piel. Correcto. Oye, que hay un montón de ventajas. El vasito de agua en ayunas lo entiendo. No voy a meterme en más jardines, ¿sabas? Si voy a decir alguna cosa que no proceda. No, en absoluto. Y luego, pues en fin. No, en absoluto. Me parece muy lógico. Hidratarse siempre es bueno. Si estás en ayunas, pues yo me imagino que todavía más porque... Claro, porque haces funcionar, haces filtrar. Toda la noche has estado sin absorber. Bueno, depende de qué noche, pero bueno, sí. No, la noche que has estado durmiendo. Quieres estar sin absorber nada. Entonces, pues bueno, levantarte e hidratar el cuerpo me imagino que será bueno. Además, te levantas con la garganta sequita. Claro, no, no, que yo os lo digo que es muy recomendable. Bien. Bueno. Y el ajo, ¿ves? Ahora que ha entrado aquí. Esto sí que es recomendable. Esto sí que es recomendable. Vale. El ajo también, oye, es antiséptico, es un montón de cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente antibiótico el ajo. Ya sabes que para la circulación, buenísimo. Así que, muy bien. Lo vamos a adorar. Y vamos a dejarlo, esto sí que lo vamos a dejar en su punto justo, vamos a dejarlo rubiete y acudiremos de antiincendios en esta ocasión con los langostinos y con las algas. Tenemos aquí las algas, voy a escurrirlas bien por si tienen algo de agüita. Que no nos salte y no tengamos aquí una desgracia. Eso es, muy bien. Vamos a lavarlas incluso un poquito más. Sí. Porque la alga kombu, lo que hemos dicho, tiene esa especie de rebaba, es una alga gelatinosa, entonces le damos un lavadito para que pierda toda esa rebaba. Muy bien, tiene un sabor increíble. Tenemos la kombu, vamos a repasar, wakame. Eso es, son dos de las algas más populares. Luego está el alga nori. También, que hemos empleado aquí. Que es la del sushi, la de toda la vida, la del sushi, pues eso. Entonces kombu, wakame y... Parecen personajes de manga, ¿no? Completamente. De Doraemon, kombu y wakame, efectivamente. Muy bien. Exacto, kombu y wakame, tenemos simplemente aquí, ¿vale? Muy bien. Y ahí está, lo que hacemos ahora. Peña de una tercera clasificación de alga, no me digáis por qué, no me digáis por qué. La del sushi. Sí, no, no, pero aquí ahora. Efectivamente. Muy bien. Cogemos el alga kombu y la cortamos en daditos. Si os gusta el sabor amar, intenso, podéis coger tal que así, se come y ya tiene, cruje un poquito, pero está agradable de masticar. Ya perdió el sabor fuerte que tendría, esa salazón que tiene cuando está seca, lo pierde con la hidratación, ¿vale? Vale, entonces vamos a cortar en daditos y acudiremos al rescate del ajo con esta y con la wakame, que no le vamos a hacer nada, ¿eh? Con un efecto sofrito, vamos. Eso es. Acudimos al rescate del ajo con el alga, con las algas. Así. Muy bien. Bajamos un poquito el fuego y remueve rápidamente, porque si no empezará a petardear un poco con la humedad, el aceite y así que se apodere el alga del agua. Ahí está, el ataque del alga. Qué susto. El ataque del alga, la famosa película de cine manga. Madre mía, no sé, de serie B, ¿no? De serie B, totalmente. De serie B, total. Madre mía, oye, qué susto, me he despejado por coño de esto. Un petardazo ahí. Es que es una alga valenciana. Si acaso estabas un poquito dispersa. Exacto, es una alga valenciana de plaza. Sí, sí, es muy de mascleta. Tipo mascleta, efectivamente. Bueno. Muy bien. Nada, ahora ya. ¿Algún otro truquito más? Te voy a remover un poquito más. Ahí. Ahí está, para que sobre todo la humedad se apodere del aceite y ahora ya estás libre de peligro, ¿eh? Vale. Venga. O sea, era con un poquito más de gracia. No, sobre todo eso. Más rapidez, más asiático, ¿no? Y sobre todo hay que estar, ¡jo! Es un plato así con una influencia asiática, entonces... Ya te digo, no, no, hay que ser... Que van ellos con movimientos siempre muy enérgicos. Yo creo que a veces sobreactúan, fíjate lo que te digo. Bueno, un poquito, un poquito. A veces con el así, el corte y el wok y esas cosas. Sí, pero hay veces que es una cultura... Yo creo que... Es un poco exageración, ¿eh? No lo sé, o son tan diferentes a nosotros que para algunas cosas son tan tímidos y tan introvertidos, para otras todo lo contrario. Pues en la cocina se desmelenan un montón, ¿eh? Sí, sí que es cierto. Bueno. Ya lo creo que sí. Bueno, por aquí tenemos agua. Vamos a cocer los espaguetis. Con solamente con un poquito de sal y sin aceite. Eso es, como siempre decimos. Vamos, muy bien, ponemos los espaguetis integrales secos. Sí. Venga, que no se escape ni uno. Ay. Elaborados con sémola de trigo duro 100%. Por eso tiene el etiquetado de calidad extra. Así que vamos metiendo. Vale. Pero que no se partan, como siempre lo intentamos. Muy bien. De vez en cuando meneamos. Vamos a ir vinculando y ya está. Y oye, que no se me pegarán sin aceite, ¿no? Lo que hay que hacer es menear de vez en cuando. Y si la harina es de calidad, como en este caso, no se nos van a pegar. Muy bien. A ver. A ver. Langostinete. Vamos a hacer el corte de madre. A ver. Ya lo verás. El corte de madre es... El corte de madre. Estoy pensando, digo, a ver, ¿cuál será? Ahora ya no tanto. Ah. Pero el corte de madre es tijericas. Así, ¿verdad? Ah, bueno, sí. ¿Tú no recuerdas haber visto a tu madre cortar así las cosas en la cocina? Sí. No me digas que no. No, que sí, que sí, que sí. Claro, con las tijericas encima de las ardejas. Que sí, no, y también la carne. Recuerdo total de mi madre y de mi abuela de ver cortar las cositas, pues eso, en vez de con la tabla y con el cuchillo. Con tijericas. Con tijericas. A mí me siguen gustando las tijericas, así, bueno, te corte así. Sí, yo las dejé. Yo lo veo cómodo. Cuando eres cocinero y tal, pues hay veces que, no, no, cuchillo, eres un purista. Por favor, ¿cómo vas a emplear las tijeras? Por Dios. Hay veces que hay que volver a las raíces y hacer el corte de madre. Ahora sí, ¿no? Pero con movimiento así un poco enérgico hacia los japoneses, ¿no? Sí, 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 como si estuvieses practicando algún arte parcial. Ahí lo llevas. Ya vas por el cinturón azul, por lo menos. Casi nada. No, te has hecho así unos giros. Así, así. Muy bien. Bueno, hermanamos ya el ajillo de algas con la pasta. Ahí. Muy bien. Ahí está. Mezclamos y nos falta un toquecito, para mí en un ajillo no puede faltar un poco de cayena de picantito, ¿no crees? Ah, bueno, claro, sí. Además, en este caso, con semejante ración de espagueti, yo creo que, vamos, una cayenita o dos, ¿cuánto? Dos, dos cadenitas, no le va a venir nada mal. El gramaje de la pasta, que hay mucha gente, sobre todo los que empiezan a cocinar o los que cocináis a ojo, muchas veces decís, oye, ¿cuánta pasta pongo? ¿Me sobra siempre? ¿Me quedo corto? Más o menos el gramaje estándar es unos 100 gramos por persona. O sea, para cuatro personas, 400 gramos. Eso sería el gramaje estándar. Vale. ¿Qué eres de mucho comer? 125. ¿Qué eres de poco comer? 75 gramos. Que la guarnición de, porque claro, no es lo mismo una boloñesa que un ajillo de algas. Sí, eso también influye mucho. Pues también, para subir y bajar la cantidad, influye mucho, ¿vale? Pero ese es más o menos, el 100 gramos es el estándar. Nos quedamos con ello. Muy bien, vamos con las cayenitas que las tenemos aquí. 100 gramos por persona, a ver. Venga. ¡Qué pequeñicas que son! Oye. ¡Qué cookies! A ver si vas a poner tres. Tres vamos a poner. Ya te digo. Tres cayenitas, este plato, a mí los ajillos que no pican, como que me resultan muy aburridos. Así que ponemos ajillo, un poco de aceite de oliva virgen extra, no mucho, porque el resto se lo vamos a poner con un aceite de perejil que teníamos. Y ahora es qué colorcito y qué brillo le va a dar. Venga. Muy bien. Mezclamos bien. Todo esto aperejilamos bien. Ya lo iré. Y pimienta negra, ¿cómo no? ¿Qué lo está pidiendo además a gritos? Por supuesto, por favor. Pimienta y pasta. Ahí, ole. Salteamos un poquito. Mezclamos, intentando no tirarlo. Esto es importante. Un punto importante. Ahí está. ¡Qué maravilla! Muy bien. Muy al estilo asiático también aquí. Sí. Bueno, una mezcla también italiana. Mezclamos todo bien. Los langostinos que no se hagan de más. Eso ahí. Perfecto. Y vamos a saltear, pues eso, dos minutitos y emplatamos. De verdad, tenéis que hacer esto para ver el olor a alga que sale aquí. Amar, amar puro. Amar. Vaya pinta que tienen, ¿eh? Pues sí, oye, hemos hecho aquí unos espaguetis. Bueno, con inspiración marítima, ¿eh? Sí, sí, sí. Y guiños a la cocina asiática que de verdad tenéis que intentar, no intentarlo, hacerlo en casa. Hacerlo, hacerlo. Claro. Porque platos súper sencillos. Con intentarlo no basta. Hay que hacerlo. De vez en cuando hacemos platitos muy sencillos introduciendo algún ingrediente nuevo. Aquí las algas, que seguro que muchos de vosotros las conocéis, pero otros tanto no. Oye, puede ser un buen plato de iniciación, pero eso con un toquecito un poquito distinto, claro. Sí. Ya juegas con la compra de las algas, la rehidratación, el ajillo, pero es muy sencillo. Te digo las algas, al estar deshidratadas. Ah, ves, mira, otro punto, otro punto a favor. No caduca, no sé a qué. Más me gustan todavía. No os preocupéis que si no las usáis todas en la primera, cunden muchísimo. Muy bien, aceite, oliva virgen extra, un poquito más de pimienta negra, unos brotecitos. Ahí, y oye, nuestro. Platos súper sencillos y resultón. Pues mira, hemos hecho espaguetis con langostinos al ajillo de algas.